Hey, ¿qué tal a todos? El sector de la infraestructura en Perú está experimentando una fase de desarrollo y modernización significativa, que se ve reflejada en diversos proyectos de envergadura a lo largo del país. A su vez, el panorama de inversiones en infraestructura refleja un esfuerzo conjunto tanto en el ámbito aeroportuario, portuario, vial y ferroviario, con proyectos que prometen impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los peruanos. Por tal motivo, el día de hoy daremos un repaso por cinco importantes noticias de infraestructura para el país. Así que, sin más que decir, comencemos. Obras del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, en compañía de la presidenta de la República, Dina Boluarte, realizó la inspección de los avances en la construcción del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, que actualmente está completado en un aproximado del 80%. A su vez, durante la visita, la presidenta destacó la importancia de esta obra de infraestructura en el desarrollo del país y señaló que el aeropuerto situará al Perú entre los cinco principales aeropuertos de la región en términos de capacidad para pasajeros. Cabe resaltar que el propósito de este nuevo terminal aéreo será establecer al país como el principal centro comercial, logístico y turístico de Latinoamérica, ya que se espera que este sea tres veces más grande que el aeropuerto actual, comparable en dimensión al distrito de Miraflores. Ya en cuanto a la inversión destinada a esta obra, esta supera los 2 mil millones de dólares y se prevé que su inauguración duplique la capacidad de atención de pasajeros, pasando de 15 a 30 millones de pasajeros hacia finales de año o principios del siguiente año. Asimismo, el proceso de traslado hacia el nuevo aeropuerto está programado para diciembre de este año o enero de 2025. En ese sentido, se está trabajando para asegurar que todos los servicios gubernamentales puedan estar disponibles y operativos en el momento de la mudanza, garantizando así la comodidad y la funcionalidad para los usuarios. Finalmente, el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez contará con un terminal de pasajeros moderno. Sumado a ello, tendrá dos pistas de aterrizaje y una nueva torre de control. Además, se incluirán nuevos hoteles, establecimientos comerciales, una zona de carga, un parque logístico, una planta de combustible con capacidad triplicada y amplias instalaciones de estacionamientos. Modernización del ferrocarril Huancayo-Huancavelica Tres importantes empresas han presentado sus credenciales en respuesta al llamado para competir como interesados calificados en el proyecto de modernización del ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Este proyecto, que se estima que requerirá una inversión de 394 millones de dólares, tendrá como objetivo beneficiar a cerca de 1.2 millones de pobladores. Eso sí, según ha informado la Agencia de Promoción de la Inversión Privada. Más específicamente, los participantes incluyen dos consorcios y una empresa, representando tanto intereses locales como regionales y europeos. Estas entidades interesadas cuentan con una amplia experiencia en la construcción y operación de proyectos viales y ferroviarios. Pero en cuanto a la selección de los precalificados, ésta se realizará de acuerdo con el cronograma establecido en el proceso, que se llevará a cabo luego de la evaluación exhaustiva de su cumplimiento con los requisitos técnicos, financieros y legales establecidos en las bases de concurso público. Cabe resaltar que actualmente el ferrocarril Huancayo-Huancavelica consta de 128,7 kilómetros de trayecto, 7 estaciones, 20 paraderos, 15 puentes y 38 túneles. Estas infraestructuras serán objeto de modernización, incluyendo la renovación del material rodante y sistemas de señalización y control, con el objetivo de poder garantizar un transporte seguro, eficiente y cómodo para los usuarios. Además de las mejoras ya mencionadas, se construirá un nuevo taller de reparación y mantenimiento, en donde se implementará un sistema de drenaje y se llevará a cabo trabajos de protección y estabilización de taludes. Asimismo, se realizará una renovación de la superestructura de la vía ferry. Por último, el moderno ferrocarril tiene previsto operar con 7 circulaciones diarias en cada sentido y contará con una tarifa social establecida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el fin de fomentar el uso de este medio de transporte entre un mayor número de usuarios. Obras en el aeropuerto de Piura El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, Ocitrán, comunicó al Consejo Regional de Usuarios de Piura los progresos en el proyecto de mejora del sistema de pistas y cerco perimetral del aeropuerto Guillermo Concha Ibérico. Esta iniciativa, que cuenta con una inversión prevista de 43,5 millones de dólares, abarca la rehabilitación completa de las pistas, calles de rodaje y plataforma de estacionamiento de aeronaves, así como la construcción del cerco perimetral del aeropuerto. De igual manera, el plazo estimado para la ejecución del proyecto es de 618 días calendario. Por el momento, se están llevando a cabo la sustitución del pavimento flexible por losas de concreto en las calles de rodaje, con el objetivo de minimizar interrupciones en las operaciones aéreas, puesto que durante este proceso, que inició el 1 de agosto de 2023, los vuelos han continuado con normalidad. Además, en paralelo, el concesionario aeropuerto del Perú ha invertido 2,54 millones de dólares en la adquisición de un camión bombero como parte de su plan de inversiones en equipamiento, destinado a garantizar los estándares de seguridad y protección necesarios para las operaciones aéreas. Inversión en infraestructura Durante el primer bimestre del año, las inversiones en infraestructuras concesionadas de transporte, que incluyen carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas y metros, alcanzaron un total de 69,4 millones de dólares, datos que fueron proporcionados por el organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público. Esta cifra representa una disminución del 46% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, pese a ello, el sector aeroportuario destacó con una inversión de 42,4 millones de dólares, siendo Lima Airport Partners el principal contribuyente con 27,1 millones de dólares destinados al proyecto de ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Inversión que está enfocada en mejorar la terminal aérea, las plataformas y los accesos al aeropuerto. Seguidos a ellos estuvo Aeropuertos del Perú, la cual invirtió cerca de 14,5 millones de dólares en la adquisición de vehículos contra incendios para varios aeropuertos provinciales, mientras que Aeropuertos Andinos del Perú invirtió en la compra de equipamiento informático para oficinas de aeropuertos en provincias. Asimismo, en el sector portuario, la inversión conjunta fue de 18,6 millones de dólares, destacándose los 16,7 millones de dólares de DP World Callao en obras obligatorias y adicionales de la fase 2 del nuevo terminal de contenedores Zona Sur, así como 1,2 millones de dólares destinados a la adquisición de equipamientos para el terminal portuario de Paita. Ya en cuanto a las carreteras, las empresas concesionarias invirtieron cerca de 6,6 millones de dólares en total, en donde la red Vial 4 canalizó cerca de 5 millones de dólares en la vía Habitamiento Chimbote. Por otro lado, en la línea 2 del metro de Lima se invirtieron cerca de 1,9 millones de dólares en obras relacionadas con la construcción del tramo subterráneo, que conectará Ate con el Callao en tan solo 45 minutos. Nuevo Puerto de Marcona. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada ha anunciado que el desarrollo del proyecto denominado como Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona tiene el potencial de reactivar inversiones por un valor superior a los 15 mil millones de dólares en la región del sur del país. Este proyecto, declarado de interés por el Estado, está estimado en una inversión aproximada de 405 millones de dólares y se espera que tenga un impacto significativo en el crecimiento económico de la región, la generación de empleo y la mejora de los ingresos y la calidad de vida de la población en su área de influencia. Asimismo, el nuevo terminal también abrirá oportunidades para el desarrollo de proyectos industriales, comerciales y de servicios relacionados con las actividades de importación y exportación en la región. Además, se espera que impulse el desarrollo del ferrocarril Andaguay-Las Marcona, con una inversión aproximada de 5 mil millones de dólares por parte del Estado, lo que ayudaría a dinamizar el corredor minero del sur. Adicionalmente a ello, se proyecta que el nuevo terminal podría impulsar la industria petroquímica en el sur del país, con una inversión superior a los 2 mil millones de dólares. Con ello se espera que este proyecto, que se perfila como el tercer puerto más grande del país después del Callao y Chancay, sea un motor clave para el crecimiento económico y el desarrollo de Marcona y la región sur del país. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de otras importantes noticias acerca de la infraestructura peruana. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. Chau!